Música Generalmente acá la gente se está inclinando mucho a la máquina autotrailer pero el problema es lo que tenemos, los caminos muy angostos cada vez se angostan más los caminos entonces para transportarla es una máquina que tiene muy buen funcionamiento Estamos acá en la localidad de Hessler en un campo sobre la ruta y hacemos una demostración en este caso de sembradoras autotrailer tenemos acá todos los clientes que confiaron en nosotros y que cada uno tiene un modelo de sembradora diferente para la medida de ellos, digamos para la necesidad de ellos así que bueno, agradecidas, agradecidas a ellos y a toda la gente que vinieron Tiene una serie de máquinas que yo siempre digo que es la máquina que necesita cada productor Cada región del país puede elegir una máquina porque tenemos la máquina para cada uno de ellos que lo necesita Música Música Música